Nuestra policía no está preparada, nuestra policía no está apta para cuidarnos. Ellos saben muy bien dónde están los delincuentes. Que vayan a enfrentar a los delincuentes, les temen a ellos. Yo creo que ya está bueno, que han sido muchas vidas que hemos perdido. Ya esto prácticamente es un flagelo en la sociedad dominicana. No tan solo el tema de la inseguridad, sino que el que nos está para cuidar, no nos cuida. No está preparado para cuidarnos. Ya es un flagelo, ya es un tema que tiene que ir a otro nivel. Y obviamente yo considero que en términos políticos ya está llegando el momento en que la sociedad dominicana se dé cuenta de que el cambio no ofreció realmente un plan de gobierno que resolviera el problema que nos embelecieron con un plan Guiliani que nunca se implementó. Y quedan ya unos meses para empezar lo que es el proceso electoral. Y evidentemente que eso será uno de los temas que vamos a debatir en términos electorales. Y sin lugar a duda que en las urnas la gente le va a cobrar a Luis Abinader y el PRM su ineptitud de no garantizar una seguridad ciudadana.